¡Familia! ¡Muy buenas! ¡Partidito de Rocket League! ¡Ahí que vamos! Que por cierto me han dado unas llantas que son las llantas maricón Así que... para todos aquellos que el coche les pierda aceite llantas maricón esas son sus llantas Vamos a ver Alguien se ha unido al partido ahora Así que me da la impresión de que alguien tiene inteligencia artificial. Vale, nosotros tenemos una IA Os digo una cosa casi que prefiero Anoto Fury Casi que prefiero inteligencia artificial a malos jugadores Porque en este juego la IA es loquísima O sea, y ha marcado Fury Nos ha automarcado Fury Ha sido golem propia Vaya, hombre Lo que acababa de estar contando yo de que la inteligencia artificial era buena ¿Cómo se me ha escapado esa, tío? Bueno, venga, vamos, vamos, vamos Quita Fury, coño Nooo ¿Dónde está la bola? Ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ver la repetición porque ha sido digna de ver Desde medio campo Y entra limpia Bonita Perfecta Vale Vamos a intentar darle el primer toque No hemos podido Pero bueno, estamos cerca de un siguiente gol Bueno, vale Con qué fuerza, Fury, hijo Anota Fury 3-0 Ya os digo Fury es la IA, ¿eh? ¿Veis que tiene 0 de ping? Y él solito se ha encargado de meter dos goles, ¿eh? Ah, es verdad Antes Me he hecho un lío al principio Creí que había marcado en propia y ni de lejos ha marcado en propia O sea Vale, vale, vale He perdido el norte por un momento antes Falla mío, falla mío Vale Vamos a ver por dónde va la bola Ahí, vámonos Es que me gusta siempre de vez en cuando echarme un poquito para atrás porque no defiende nadie Y hay que estar pendiente porque una bola una bola rápida que manden los enemigos Y estamos un poco en braga, ¿sabéis? Mirad ¿Veis lo rápido que la bola ha llegado a nuestro campo? Venga, vámonos Reconducimos la bola ¡Ah, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca hemos estado! Vale, 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 vale Recalculando Ahí podríamos haber hecho un despeje y llevarnos los puntitos del despeje ¡Ah, mire! Vale, nos lo han dado Nos lo han dado ¡Ah! ¡Vale! Anota Fury Es lo que os digo La IA La IA está que se sale Pero que se sale 4-0 Yo solamente podía anotar un punto 3 de la IA Y me parece que ha abandonado uno del equipo contrario Así que bueno Verá Fury Verá Fury Verá Fury ¡Ueh! No Esta es suya Esta es suya Vaya salvada Chaval Vaya pedazo de salvada Fury ¡Ueh! 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 Y después de la salvada anoto Os explico por qué he anotado Porque aunque la toque uno del equipo contrario ¿Veis? Como ha sido el caso Aunque la toque uno del equipo contrario El punto te lo dan a ti ¿Vale? Vale Nada No nos ha salido Ya eso era pedí mucho pero bueno Estamos a dos minutos de que termine el partido y tenemos una ventaja Recia Recia ¿Eh? Vale Recalculando Ahí Espérate Vamos a coger el nitro Bien Y ahora vamos a ver qué pasa por aquí Pues que le pega al enemigo y la manda para el campo contrario ¿No? Venga Vamos a volar un poco Ahí Aún así no hemos llegado ¿Eh? Bueno meten uno el de consolación Vamos a darle un repaso Ellos tienen IA y nosotros también Fijaros que ha sido Ghost o Ghost como se pronuncie el que ha metido el gol en el equipo contrario ¿Eh? Volvemos a lo que os comentaba antes La la IA es que tengo que ser pesado tío pero es que yo no he visto en ningún juego una IA tan fuerte como esta No me he pasado tío me he pasado Me he pasado y ha sido el segundo del equipo contrario también por goce No lo entiendo tío Espero que no nos vaya a remontar porque ya sería ya sería mucha tela Pero míralo Pero míralo el pavo Mira el pavo que ha metido que ha metido tres goles él solo tío No me lo creo ¿Eh? O sea es que no me lo creo tío Que nos está igualando el partido una IA colega Vale Primer toque Hay que tener un cuidado con goce tío pero muchísimo cuidado Vamos a ver esa bola Vale para nadie ¿No? Fury No tengo nitro Así que vamos a ir a por uno Ahí No Nada Otro de goce En 30 segundos que jugáis a que nos meten el quinto y nos empatan y nos vamos a gol de oro Es que no soy capaz de entenderlo tío De verdad que no soy capaz de entenderlo Vaya Vaya pedazo de IA que tiene el juego Lo digo en serio Vamos a por nitro Y ojo con la bola que está cerca de nuestro campo Mucho ojo ¡Mira! ¿Habéis visto cómo iba goce al remate? Míralo Míralo Es que está ahí otra vez el pavo Bueno ya en un segundo lo veo muy difícil ¿No? Vale ¡Ganamos! Ganamos pero daros cuenta de cómo ha sido el tema O sea Ha sido chunguísimo tío Chunguísimo Fijaros cómo goce ha metido cuatro goles De cuatro tiros Esa otra O sea de cuatro tiros cuatro goles Y nosotros no lo hemos hecho mal porque hemos tenido ahí un par de salvadas y tal que han sido que han sido de las buenas buenas Así que nada Espero que os haya gustado el partido ¡Chao!